¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en donde quiera que ustedes me estén viendo, ya que el día de hoy les traigo un maquillaje para fin de año. ¿Ustedes quieren saber cómo es que voy realizando el maquillaje? Pues, quédense que comenzamos. Ya traigo mis cejas previamente realizadas, ahora voy a estar aplicando corrector en mis párpados. Y sí chicos, voy a estar ocupando el corrector de barra de Bisú en el tono beige. Comienzo a limpiar lo que es el área de mi ceja, lo voy a hacer con mucho cuidado. Estoy esparciendo el corrector por todo mi párpado. Y lo llevo un poco hacia afuera. Con el corrector que sobró en la brocha, ya sin aplicar más producto, voy a estar limpiando también la parte de arriba de la ceja. Con una esponjita húmeda voy a estar retirando el exceso de corrector. Voy a estar ocupando la paleta de Rosy Marmichael Corbidic Rations. El primer tono que voy a estar aplicando es 5.5M. Comienzo a aplicarlo a pequeños toquecitos desde la parte interna de mi ojo. Y lo llevo hasta el otro extremo de mi ojo, de igual manera, a pequeños toquecitos. Adentro un poco a lo que es mi párpado móvil y lo llevo hacia afuera. Nuevamente estoy aplicando el mismo tono, pero ya lo estoy aplicando a pequeños circulitos. Y aquí voy a estar difuminando hacia afuera. Ahora voy a estar aplicando Burnet. Comienzo a aplicar a pequeños toquecitos desde la parte externa de mi ojo. Este tono está súper pigmentado, chicos. Lo voy llevando poco a poco hasta el otro extremo de mi ojo. Aquí estoy aplicando nuevamente el mismo tono Burnet. Y aquí voy a difuminar hacia afuera. Regreso nuevamente con 5.5M. Con este tono voy a estar difuminando el tono anterior. Y lo estoy haciendo a pequeños circulitos. Y en esta parte voy a difuminar hacia afuera. Recuerden que hay que tomarnos nuestro tiempo para difuminar la sombra. Pueden ver cómo se ve este ojo difuminado y este que aún no está. Chicos, en esta ocasión no voy a estar realizando ningún corte. Voy a estar pasando un poquito aquí la esponjita. Voy a estar aplicando My Voice. Voy a estar aplicando aquí. Para que tenga mejor pigmentación, lo voy a estar aplicando mejor con mi dedo. Ya que este tipo de sombras tienen mejor pigmentación aplicándolas con el dedo. Voy a estar aplicando de igual manera aquí. Y sí, miren chicos. ¡Wow! ¡Qué hermosa sombra! Esta sombra la llevé un poquito más arriba de mi cuenca. Porque, bien saben que yo tengo mi párpado caído. La siguiente sombra que voy a estar aplicando se llama Pau. De igual manera la voy a estar aplicando con el dedo. La voy a estar aplicando enseguidita del tono anterior. La voy a estar aplicando bien pegadito al área de mi lagrimal. Es que a esta área no alcanzaba a llegar lo que es el dedo, chicos. Y con las uñas, menos. Voy a estar regresando con el tono Burnet. Voy a estar difuminando, chicos. Voy a estar regresando con el tono My Voice porque siento que sí se quitó un poquito. Chicos, en esta parte de aquí voy a estar pasando así un poquito la brocha para que quede todo bien difuminado. Nuevamente regreso con 5.5M para difuminar todo, chicos. Voy a estar aplicando el tono Keep Calm en el arco de mi ceja. Paso a delinear mis ojos. Y si chicos, ya saben, voy a estar ocupando el delineador de la marca Prosa 4 en 1. Este delineador a mí me encanta, chicos. Ya limpié esta parte de aquí abajo. También ya arricé mis pestañas. Y como máscara de pestañas voy a estar aplicando esta que es de la marca Prosa 4 en 1. Es la de Professional Silicon. Paso al área del rostro y como primer voy a estar aplicando este que es de la marca Bisú. Este primer de Bisú es siliconado y yo lo aplico así como que presionando por todo el rostro. Como base de maquillaje estoy aplicando esta que es de Milani 2 en 1. Mi tono es 05 Natural Beige. Le estoy aplicando por todo el rostro a pequeños toquecitos. Respetando lo que es el área de mi ojera. También voy a llevar área de oídos y cuello porque recuerden que son partes muy importantes también a la hora de maquillar. Como corrector estoy aplicando este que es de la marca Italia de Luz en el tono 08 Natural 10. Lo voy a estar difuminando con el otro lado de la esponjita a pequeños toquecitos. Adentro poco a poco a lo que es el área de mi ojera y llevo hacia arriba. Voy a llevar un poquito al área de mi frente. Para sellar el corrector voy a estar ocupando estos polvos translúcidos que son de Medicaid. Estoy delineando mi línea de agua con este lápiz de la marca Italia de Luz en el tono black. Regreso con el tono burnet. Este tono lo voy a estar aplicando bien pegadito a mis pestañas inferiores. Y voy a llevar hacia arriba para conectar. Regreso nuevamente con el tono 5.5M. Voy a estar difuminando el tono anterior. Aquí ya estoy retirando el polvo. Ahora voy a estar realizando mis contornos y voy a estar ocupando esta paletita de Bisú. Es la 03. Voy a estar aplicando este tono. Sin olvidar, área de papada. Y estoy llevando al área de mi frente, pero solamente en las esquinas. Paso a iluminar las partes altas de mi rostro. Y como iluminador voy a estar aplicando este que es de Bisú. Es el 04 Cancer. Y miren que hermoso se ve. Llevo a área de cupido. Cambio de brocha para aplicar en la punta de mi nariz. También este iluminador lo voy a estar llevando a lo que es el área de mi lagriman. Como rumor voy a estar aplicando este tono naranja. Lo aplico aquí a pequeños toquecitos y lo voy llevando hacia arriba. Paso al área... Paso al área de mis labios y voy a estar ocupando este lápiz que es de la marca Italia de Lutz en el tono brown. Y este labial que es de Shiglam en el tono... Déjenme checo, chicos. Hey there. Ok, chicos. Ya apliqué pestañas postizas. Estuve ocupando estas que son de Shigin. También los aretes que me puse. Y también estuve aplicando máscara de pestañas en mis pestañas inferiores. Una vez dicho eso, así queda el maquillaje terminado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!